hola buenas noches qué tal hola 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 qué tal bienvenidos hola jose claudita buen provecho entonces buen provecho cuando la gallina ya la fue a cazar verdad fue a cazar la gallina pues me hizo recordar una historia que yo vivía hace años cuando apedreaba la gallina no llegué a una comunidad a supervisar unos emprendedores de un proyecto y me dice se va a quedar el bolsario sí está bien bueno y a la hora de las horas de repente yo vi una manera de gallinas que andaba ahí correteándose y le dice la supotamia anda a poner la sopa que no sé qué y se fueron bueno yo le digo mire tengo que ir le digo a paz y regresa me dice báñalo hoy regreso porque era como a las ocho cuando cuando eso fue cuando regresé al mediodía le digo bueno mire qué tal mucho gusto y empezamos a platicar y de repente le digo que quedó buena la sopa me dice sí muy rica por cierto le digo sí necesitas a gallinitas que andaban por ahí mira estaban buenas de punto mire yo en ese momento yo no hallaba ni qué hacer no hallaba ni qué decir con una gran pena yo me vine con un gran sentimiento ay no no puede ser matar una vida por mi culpa yo me sentí tan culpable en los pueblos que bastante sí en los en los en los comunidades se da bien frecuente eso verdad pero yo no dejé de sentir pena porque pues si yo había visto la gallina que andaba ahí dando vuelta así que ni modo mejor es comprarlo ya muerto no no pues si daba pena decirle no verdad no no me voy a quedar y y ella ya varias veces me habían dicho mire cuando venga nos avisa pero como también a veces en eso ha sido apena verdad pues sí pero ese día yo le digo yo moría de vergüenza después porque así ay no dije la gallina dije mataron la cubre gallina si yo vi la gallina de la tos y la gripe como así yo de la patal patal no no me he logrado recuperar todavía un poquito confesionadita bastante diría ayer estuve bien mal ayer sí estuve súper mal pero y esto va a afectar también estar hablando la garganta le va a socar más piense que ni tanto porque como ya de alguna manera estoy acostumbrada verdad a estar hablando constantemente pero esperemos que no esperemos que no nos vaya a afectar ojalá que no pero ya les cuento la historia de la gallina así que por eso me acordé cuando dijo es usted hola samuelito qué tal hola qué tal cómo han estado buenas noches por ahí contando anécdotas así las escucho ya hambre me dije ya contando anécdotas de una gallina de mi vida pero estaba buena por lo menos no si buena estaba que me dio pesar con pesarse la comió con pesarme la comí no me dio pena yo no yo no funciono conocer al pollo o a la gallina tiene que ser uno no conocido yo admiro las personas que tienen sus negocios de de ventas de o granjas de pollos yo las admiro por eso yo no podría estás robándole de la nuca ay no pobrecitas pobrecitas hola marito buenas noches bienvenido hola buenas noches bienvenido ya estamos por acá gracias ya listos ya listos y preparados excelente los cuatro últimos mejores días los cuatro últimos mejores días ya hoy sí a la de verdad hoy sí empezamos a la de verdad vamos a darle unos minutos a los compañeros así ya vemos once ya vemos once vamos a ir viendo y qué tal pasaron el fin de semana descansaron más o menos tocó trabajar porque tuve turno y hacemos trabajamos de lunes a domingo así que este fin de semana me tocó trabajar tuvo turno este fin de semana bueno lo importante pero pero va a descansar entre semana claudita tiene compensatorios en teoría es mi dinero cuando más trabajo aunque bueno lo importante es que de alguna manera está el trabajo verdad ahí está el trabajo y eso sí es importante eso eso sobre todo hay que hay que aprovecharlo mientras mientras se puede verdad porque así como ha estado la la situación y la economía debemos de aprovechar todas las oportunidades que tenemos bien voy a pasar a asistencia Alba Luz Quijano Velázquez presente gracias veamos Carlos Ismael Flores Tuntanilla buenas noches presente bienvenido lo escuchó usted agripado también Carlitos un poco ok ok que es mi modo de que retomara el uso de la mascarilla sí cabal ok Claudia Guadalupe Salinas de López Claudita vamos hola presente presente hola gracias hoy sí hoy sí ya le escuchamos Christopher Brown creo que Christopher dijo que estar de oyente no sé si si lo dijo Christopher quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver dijo que iba manejando sí sí ya vamos a poner ya la asistencia ok Chris si nos escucha ya le pusimos asistencia Daniel no está todavía Wilfonso Jaime Jennifer todavía no se nos ha conectado José Edwin José Edwin buenas noches hola buenas noches José Jonathan Pérez no está ya lo vimos por ahí ya lo vimos ok Juan Alberto Juancito todavía no está no o sí Lilian Lilian creo que me mandó un mensajito que va a estar de oyente también quiero ver ok si Lilian está de oyente Lilian por motivos de salud no puede hablar en estos momentitos vamos a poner su asistencia Liliana Carolina o era Liliana no Liliana Carolina es la que está por motivos de no me equivoqué ok Liliana le vamos a poner ya su asistencia ahí solo nos pone ok en el grupo porfa Luis David Luis David Luis David todavía no está Margarita Elizabeth presente bienvenida bienvenida Margarita gracias Mariano Scarlett Rodríguez Luna Mariano Mariano bueno le vamos a poner ahí asistencia Mariano Osvaldo Martínez Marito Marito hola hola presente gracias Marlene Nicole Marlene Nicole todavía no está Marlene Nicole Marlene Nicole no todavía la veo conectada Ricardo con poco no Salvador bienvenido acabo conectado buenas noches bienvenido Alexander Quintanilla gracias alguien ha visto a Samuel Antonio Pared de Guerra a sus órdenes aquí está Samuelito muy bien gracias Verónica Isabel gritó todavía no está o sin cua todavía no William Francisco tampoco está todavía y Zaira no sé si se me escapa alguien de mención hola buenas noches hola Zaira no la había visto perdónenme gracias ahí está ya ahí está ya aquí no he mencionado que recién vaya ingresando tengo quiero ver cuántos tengo bonos todos hoy yo me le he sonado jóvenes solo 10 según esto me salen 13 hola 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 Juancito es que sí tengo 16 16 conectados tengo ahorita Juan Beltrán ok gracias ¿quién más me ha mencionado? ¿a quién más me ha mencionado? ¿a quién más me ha mencionado? ¿Vita Vida? ¿Vita Vida? ya está ok ¿a quién más me ha mencionado? quiero ver Albita ya está William William buenas noches William Francisco hola buenas noches bienvenido y buenas noches bueno creo que ya mencioné a la mayoría bien buenas noches a todas las dos pues esta es nuestra última semana de formación con el tema de marketing digital de verdad ha sido bien provechoso todos estos días sabemos de que hay tanto de que aprender verdad y ustedes se los he mencionado en algún momento todavía nos quedamos cortos pero lo importante es que ya llevamos una base hacia donde nosotros nos queremos dirigir y hoy vamos a hablar ya de estructuras de campaña como les dije en su momento en la paleta que les asigné a cada uno permítame un momento hola hoy siento no quería que escucharan me escucharan estornudar muy bien retomando les decía de que estamos en una fase en la cual vamos a a trabajar ya nuestra estructura de campaña vamos a tratar de poder hacer una pauta bueno así tomando los aprendizajes de la jornada anterior los quiero escuchar con lo que aprendimos la semana pasada y sobre de eso pues vamos a trabajar ya esta semana ya en nuestra estrategia en algún momento les pedí a algunos compañeros que si querían hacer su pauta pues la hiciéramos ahora como ejemplo sin embargo por ahí me escribió un compañero que tuvo dificultad con su página al parecer se le ha bloqueado pero eso como les dije en su momento verdad era un ejercicio si lo deseaban hacer y de igual manera si alguien desea hacerlo pues lo vamos a hacer si no no se preocupen no hay ningún problema lo que si vamos a hacer es trabajar nuestro nuestra estructura con nuestros objetivos sobre todo con lo que nosotros vamos a desarrollar esa actividad así que quisiera escucharlas para los que no estuvimos el día jueves y darles una pequeña retroalimentación así que quien desea comenzar con el aprendizaje de la semana pasada los y las escucho hola 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 con quien comenzamos con carlito vaya carlito ya lo vi ahí animado acuérdenos que vimos la semana anterior este la semana anterior vimos un poco sobre lo de las campañas de publicidad bueno es más hicimos un ejercicio en lo que se refería este a los objetivos que teníamos como sacarlos plantear este y la segmentación con lo que sí quedé bien corto es con lo de la última clase porque como estuve en capacitación solo medio estuve entre escuchando a los dos lados verdad pero sí este y que por acá tenía una duda que apunté pero no la encuentro con respecto a lo que estuve hablando ya casi al final a ver recuérdenos cuál es esa duda pues así lo sacamos de la duda también si no le tengo la respuesta Carlito se la debo y se la traigo el otro día oiga de eso y se la voy a pasar porque sí me quedé con eso y yo y como estaba en los dos en los dos lados y así para quién le pongo atención se hubiera quedado solo conmigo fíjense quería quería pero no me dejaba vaya vaya ah pues otro ratito que se recuerden bien gracias Carlitos veamos Margarita el aprendizaje de la semana anterior que recordamos hola bueno que vimos dos tipos de estrategias de marketing una era la Inbound y la otra era la 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 out vimos varias correcto exacto una que una que se trataba de de conquistar o sea de atraer clientes y la otra que era como los medios tradicionales a los que estamos expuestos día con día vea eso luego también hablamos de las mediciones como se hacía para para medir las herramientas que se ocupaban para eso y vimos que Google Analytics era una de las herramientas y que era sin costo hola sí escuchamos sí la escuchamos ok este eso básicamente es lo que tengo que sobre las metodologías y cómo se miden ok de hecho la semana pasada vimos varias estrategias la primera que vimos fue la de la propuesta de valor se recuerdan que hicimos el ejercicio y de hecho lo habíamos planteado de días anteriores pero tal les había quedado la la actividad la tarea de plantear su propuesta de valor y veíamos también las estrategias y inbound marketing y yo les explicaba como valor agregado verdad a su formación el tema de la de la estrategia outbound marketing y yo les decía que aunque esa no venía dentro de la formación pero que sí consideraba que era válido que ustedes la conocieran por todo lo que ustedes desarrollan verdad con sus con sus segmentos o sus mercados y también se recuerdan que hicimos el ejercicio del planteamiento de los objetivos bajo qué método alguien se recuerda ese método que varios me dijeron wow ese no yo una vez lo había escuchado ahora sí es más smart el objetivo smart verdad que habíamos hecho ese ejercicio y les decía yo que por qué era la importancia de plantear un objetivo bajo el método smart en el cual pues veíamos que deben de ser específicos medibles alcanzables realistas y en tiempo entonces solo ahí ya teníamos varias estrategias que estamos implementando y también les decía en su momento que el hecho de conocer todas estas estrategias nos llevan ya a este paso al cual todas y todos pues estamos esperando que ya tener nuestro nuestra estructura de campaña también le dejé a ustedes ya prácticamente adelantado cómo deberíamos de plantear nuestra estructura de campaña cómo deberíamos de seguir los pasos y también les decía eso no está escrito en piedra si usted quiere incorporar elementos bueno de hecho es ideal que incorporemos algunos elementos también lo podemos hacer y ahora le voy a hablar un poco de la estructura a nivel así ya teórico pero como la ventaja que hemos ido trabajando en nuestras propuestas ahora pues vamos a trabajar ya a los objetivos a los medios vamos a trabajar el tipo de publicaciones que vamos a hacer y a partir de ahí ustedes van a poder definir cómo y cuándo lo van a hacer así que pues vamos a comenzar primero que nada quisiera saber qué conocen ustedes como campaña o qué han escuchado o qué han logrado implementar como campaña en medios digitales quién ha hecho y qué conoce dos y las escucho margarita veo que ya abrió su micrófono gracias como campaña es la comunicación que va a tener cada marca dentro de las cuales pues ya va dirigida a un grupo objetivo a un producto determinado a un segmento a un nivel socioeconómico o sea con todos sus detalles eso es todo lo que conforma una campaña desde su creación hasta la la comunicación y y toda la parte objetivos que se trazan para esa campaña de ventas de fidelización etcétera dependiendo el tipo de producto que que se lanza en la campaña muy bien excelente cómo nosotros vamos a llegar a esos clientes cómo nosotros vamos a llegar a esos mercados objetivos a esos segmentos y sobre todo pues qué es lo que nosotros queremos lograr qué es la base prácticamente del por qué definir una campaña alguien más ha trabajado ya una campaña o tiene la idea de cómo trabajar una campaña ahí veo a Samuelito que me dice choo 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 vaya démosle 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 oportunidad compañero Samuel que nos cuente sí hemos trabajado antes de hace un par de años diferentes tipos de campaña dependiendo del dependiendo del segmento que queremos llegar dependiendo del producto que estamos comercializando recuerdo que mi primera campaña la lancé con la datel y multifunción ustedes no habían ni nacido cuando eso sucedió la datel eran las tarjetas prepago que se compraban para los teléfonos públicos y la multifunción eran unas tarjetas con las que vos podías llamar de un teléfono fijo sin utilizar el saldo del fijo estamos hablando del año conocimos la historia sí el año dos mil dos mil tres aproximadamente dos mil tres aproximadamente eso fue en lo que se llamaba telecom antes que ahora es claro y lo que cuando era personal cuando era personal correcto correcto entonces desde ahí arrancamos con el tema de campañas y arrancábamos con campañas en periódicos y era totalmente POP marketing tradicional ya con el tema del marketing digital que lo trabajamos ahora donde estoy son sentadas medio maratónicas en lo que se empieza a a a desarrollar la campaña per se primero buscando cuál es el objetivo de de esa de qué es lo que queremos lograr con ese producto con ese servicio a quién le vamos a llegar temas de presupuesto temas de artes temas de colores temas de materiales entonces todo eso se va sumando cómo vamos a cómo vamos a encontrar el punto de retorno qué es lo que andamos buscando si es que el cliente compre si es que nos dé like si es que solo nos mire si es está en el top of mind y cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar para eso y como les digo es un asentado donde te vas armando todo el esquema y vas armando todo el muñeco hasta que ya la tenés lista y ya pasó tres aprobaciones cuatro filtros y le vas a poner un mupi en frente de la casa de tu jefe porque tiene siempre tiene que ser así tienes que ponerle una pantalla cerca si no eso es nunca nunca se lo saquen de la cabeza en buena onda anda si hay un mupi a contratar tres mupis que queden en el camino que él tenga en el camino para que lo vea entonces él se va a sentir sumamente relajado entonces porque te dice yo no lo veo en las redes no, no lo veo porque usted no es el público objetivo al que se le pone para dar a entender que fue efectiva la campaña para que para que no, para que crea que se hizo la campaña correcto quiero quiero Zaira se siente completamente Zaira se siente completamente perfectamente identificada totalmente ok hoy nada menos hoy nada menos este día lancé una pequeña de una promoción que tenemos con farmacia la buena y como se llama solo quiero quiero mostrarles puede compartir si no quiero ver si tiene habilitado quiero mostrarles el correo que se le mandó al gerente del área porque ha habido una reestructuración en oficina entonces si hay algo que a mí me gusta y en lo personal y si lo si les si les parece se lo recomiendo es pregunta ¿cómo se ganan los juicios? pregunta para todos ¿cómo se ganan los juicios? comprueba 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 documenten todo todo tiene que quedar documentado para que el día de mañana cuando los estén auditando preguntándolo no, permítame aquí están vienen aquí se los mandé en esta fecha se fue etcétera 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 quiero mandar quiero enseñarles esto le pusimos ahí un pequeño pequeño hoy te va a aparecer por ahí ahí está ya entonces a las pueden ver mi correo si ven si si entonces le pongo buenos días ya se apuntó la promoción con la buena con las siguientes características a quienes salvadoreños de 18 a 65 que reciban San Salvador San Vicente San Miguel y la Unión y a esos puntos una extensión geográfica de 80 kilómetros a la redonda ya van a ver ya van a ver el diseño con intereses en farmacias y el público objetivo de 2.3 a 3.3 millones de personas alcanzables en esta en esta en esta campaña y entonces le pongo y le mando vaya miren San Salvador San Vicente no perdón San Miguel La Unión San Vicente San Salvador ¿por qué? porque el grueso de farmacia es la buena está en Oriente hay dos creo yo y hay una en Santana entonces no me interesa llegar allá me interesa llegar a que la gente que está en esta zona pueda acceder a la promoción y la segmentación detallada definido el público el tipo de público el tamaño que se le va a llegar de 2.8 a 3.3 millones de personas saludos y de ahí preguntan si ellos van a querer salir con nosotros si van a salir juntos y ya le contesta el jefe de Treadmarketing que sí aquí vamos a salir juntos en esta campaña y de ahí que hay que monitorear hay que monitorear en redes entonces esto es parte de lo que se tiene que hacer dejar las evidencias y ya con una campaña bien planificada y hacia dónde quiero llegar lanzarla ¿cuánto tiempo le va a durar esa campaña? esta dura 7 7 días 7 días para durar muy bien de ahí voy por ejemplo el 31 de marzo de agosto 30 de agosto 31 de agosto voy con la de septiembre que esa sí la tiro para un mes porque es la promoción fuerte ok y ahí está impulsando un producto en particular o es solamente el posicionamiento de la de la marca no en este en este que les acabo de mostrar lo que estoy impulsando es una promoción que al pagar tus recibos en farmacia la buena participas automática y digitalmente en la rifa de 25 dólares consumibles dentro de la farmacia ok y el objetivo es recopilar leads es jalar clientes ah voy a poner contexto nosotros estamos en farmacia Brasil y farmacias la buena farmacia Brasil es la farmacia más fuerte de oriente pero se salieron entonces tengo que recuperar todas las transacciones que se hacían en la farmacia Brasil las tengo que pasar a farmacia la buena previamente se hizo un se hizo un trabajo de campo de estar redireccionando a los clientes pero hoy lo queremos hacer de mire ya no vaya a pagar la Brasil venga a pagar la buena y se va a ganar 25 dólares en consumo de la buena entonces se arma el presupuesto tengo cuánto 2.500 cuántos van a ser 100 100 ganadores repartidos en las 33 farmacias y así vamos armando así vamos armando la promoción para el mes de septiembre la promoción que llevo es siempre que la gente pague aquí va a ser a nivel de las donas al dos por uno cabal cabal de hecho la campaña se llama aquí pago te libera entonces lo que le estoy diciendo a la gente vaya a pagar cualquiera de sus servicios cualquiera de lo que de sus facturas a cualquiera de los agentes que tenemos y lo que se va a ganar es que le voy a pagar yo se va a liberar de la siguiente factura de agua luz teléfono whatever entonces nosotros la vamos a pagar esto que es lo que quiero hacer es generar tráfico en los agentes tal vez no el tal vez me voy un poco más allá sino que es el call to action para que el cliente haga para que el cliente vaya y pague correcto excelente bueno que atractiva esa promoción y fíjese que para la para la proyección que tienen considero que la inversión que van a hacer es bien bien significativa porque lo que van a recuperar y lo que quieren impulsar ahorita pues ahí se va a ver en la recuperación de venta aparta Marito tiene una pregunta si hay pregunta para Jaime Jaime y el costo de esos siete días anda abajo Samuel ah Samuel perdón anda abajo de los quinientos o arriba de los repite 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 el presupuesto de esa el presupuesto de esa campaña así para siete días anda abajo de los quinientos dólares o arriba catorce dólares catorce dólares así verdad es que es que ¿cuánto me va a costar cuánto me va a costar los treinta días es la siguiente campaña cuarenta y nueve dólares por treinta días y con y con el y con el con el tema de la de la segmentación plus que ya te da por ejemplo eso que sean que tengan o que busquen en facebook farmacias que busquen redes de pago que era lo que hablábamos cuatro clases atrás al momento de hacer la segmentación de los clientes te digo voy a gastar setenta y siete dólares en tres promociones en un mes es una cantidad relativamente significativa una cantidad que usted dice bueno esos setenta y siete dólares pero ni siquiera un rolapso o una impresión de volantes o flyer lo podemos sacar o sea se nos va más entonces aquí el truco la magia verdad me gusta usar esa palabra la magia del marketing es saber todo el aparataje toda esa estructura mediante usted la tenga bien planteada ya a la hora de hacer usted su inversión créame que ahí va a estar la cantidad tan mínima pero tan mínima que usted va a decir cómo es posible que con tan poco dinero o con tan poco presupuesto yo pueda lograr maravillas y es ahí donde tenemos que o hemos trabajado todo esto verdad pero para llegar a eso como dijo Samuel primero hay que pegarse la sentada de dos tres días hay que tiene que pasar como veinte filtros etcétera eso es para los casos donde pues ni modo verdad hay que pasar por todos los jefes o los filtros que haya que pasar pero cuando estamos así directamente o tenemos más al alcance nuestro poder hacer eso créanme que es fabuloso y por eso es importante que cada uno de ustedes plantee una estrategia en la cual usted sepa quién le va a llegar si la clave está definir objetivos y definir segmentación porque de ahí las publicaciones ya lo de las publicaciones ahí se va dando así se va dando porque ahí solamente definimos bien lo voy a hacer a través de este tipo de publicaciones así que no sé si había alguna otra preguntita en relación a voy a dar un poquitito de teoría para que luego nos quedemos socializando la parte de la estructura bien algunas cosas que nosotros deberíamos o no deberíamos hacer al momento de nuestras campañas algunas cosas que nosotros debemos de hacer cuando nosotros si nosotros ya hicimos una campaña si nosotros ya tenemos planteado una campaña y no hemos encontrado resultados o hemos estado utilizando el marketing digital y no lo hemos logrado hacer de la mejor manera es decir que no tenemos claridad cómo debería de hacerse lo primero que debemos hacer es hacer ese detenernos pensar qué hemos estado haciendo haga cambios que sean necesarios observe analice y sobre todo no le tenga miedo hacer cambios si fuese necesario al momento del planteamiento de su campaña la ventaja del marketing digital es que podemos hacer modificaciones en los momentos que nosotros consideremos adecuados porque adecuados porque imagínense que usted está haciendo una campaña que en estos momentos no le esté dando resultados usted perfectamente puede cambiar la estrategia o reorientar sus objetivos luego de eso cuando nosotros hemos ya creado la etapa de poder de que vamos a hacer con nuestra campaña ya definimos por ejemplo ya definimos por ejemplo el producto y la esencia de este ya hablamos de la propuesta de valor ya definimos objetivos y segmentación ya definimos si nuestra metodología va a ser de marketing de inbound marketing y perdón ya regresé luego vemos la parte de el análisis de esta y ya nosotros estamos alineados a nuestros objetivos de campaña y dentro de la metodología que hablamos la semana pasada un poco de la metodología en marketing hablábamos que dentro de de todo este proceso buscábamos primero que esos prospectos poderlos atraer lo cual lo podíamos hacer a través de palabras claves marketing contenido distribución de contenido que nosotros podamos hacer luego estos se convertían en visitantes y veíamos que estos los podemos recopilar ya a través de formularios de contacto los call to action o los llamados de acción lo que nos compartía Samuel verdad que la acción que ya toma la persona o la visita a la landing page y lo que las personas hagan en relación a si si pidió información si compró etcétera luego vemos la parte de los leads que en algún momento pues ya habíamos hablado un poquito de ello que los cuales podemos recopilar a través de incluso el email marketing luego veíamos la parte del deleite donde estos pues ya se vuelven parte de nuestros clientes y esto se vuelve un ciclo donde los mismos clientes van dando o van promocionando o dando a conocer lo que nosotros estamos haciendo que era prácticamente este mapita en el cual nosotros habíamos hablado ya un poco y luego de eso una estructura de campaña tiene diferentes elementos dentro de ellos podemos partir desde conocer el pasado y el presente ya sea de nuestros clientes nuestros públicos de lo que nosotros pensamos hacer es decir ver los antecedentes como hemos venido trabajando y como nosotros pensamos trabajar luego vamos a la parte de la definición de los objetivos como vamos a plantear que es lo que ya hemos venido trabajando luego dentro de una estructura vemos la planeación de los materiales es decir qué tipo de publicaciones voy a hacer si esto va a ser reels si esto va a ser storytelling si esto va a ser uno gif si van a ser infografías qué tipo de contenido nosotros vamos a crear para que sea atractivo al cliente o al segmento que nosotros estamos trabajando luego veíamos el estudio de las plataformas que eso fue lo primeritito que yo los puse a hacer a ustedes cuando comenzamos este proceso formativo se recuerda cuando yo le decía por favor vayas a investigar qué tipo de generaciones existen qué tipo de redes o qué tipo de plataformas son las que más utilizan porque a partir de acá ya nosotros teniendo identificado nuestro segmento se nos hace más fácil definir bueno mi campaña la vamos a hacer en Facebook mi campaña la vamos a hacer en Instagram la vamos a hacer en TikTok y ya definimos dónde vamos a hacer esa campaña luego de eso la organización y las publicaciones es decir que tampoco solo voy a venir y voy a publicar por publicar debo de tener horarios para publicar debo de tener organizado cómo lo voy a hacer y esa secuencia que le voy a estar dando luego de eso el monitoreo constante que le vamos a dar porque tampoco puedo dejar que la campaña así en Buen Salvador hay que ver cómo sale o en la buena de Dios sino que yo tengo que darle un seguimiento a esa campaña por eso la persona que ve o tiene a cargo las estrategias o la campaña tiene que ser una persona que esté apegada a los objetivos de la organización un error que comúnmente cometemos las empresas es que contratamos o subcontratamos empresas que nos lleven las campañas digitales o nuestras campañas de marketing y ellos como tienen tantísimas clientes nuestra campaña simplemente la la lanzan y hay que ver cómo va saliendo ¿verdad? no es lo mismo que cuando alguien dentro de la organización alguien que se debe a los resultados de nuestra organización comprende atiende y sobre todo hace que en la estructura o que la campaña tenga los pasos que debe de llevar o tenga los pasos o los resultados esperados por eso es importante que cuando nosotros pensamos trabajar una estructura o trabajar una campaña que la persona de preferencia tener un community manager quien administra y trabaje todo eso o por lo menos que la persona conozca si voy a contratar a una persona debe de haber alguien al menos que le dé el seguimiento a la empresa que nos está llevando la campaña ¿por qué? porque así yo le puedo pedir informes yo le puedo pedir resultados le pido estadísticas y en base a eso también puedo pensar en hacer los cambios correspondientes pero mi criterio personal de verdad está que si si yo voy a pagar ahorita una agencia de publicidad porque esté pautándome si yo ya me di la quemada de cerebro de toda la estructura de campaña la verdad yo no le vería tanto sentido pensar en pagar en una empresa ahora bien eso desde el punto de vista empresa pero desde el punto de vista operativo hay que valorar también si tenemos una persona que de verdad va a darle seguimiento a esto o en su defecto contratar a una agencia que de verdad le dé seguimiento tal cual nosotros estamos persiguiendo los objetivos que no me le voy a pasar como el compañero que les conté que le absorbieron una cantidad de dinero exagerada y al final si solo ganó como 40 nuevos seguidores y no tuvo resultados esperados entonces por eso le decía en su momento imagínense todas las maravillas que hubiese hecho con esa cantidad de presupuesto esta persona imagínense la campaña que nos acaba de compartir Samuel prácticamente es una campaña multimillonaria con un bajo presupuesto y no es porque no puedan invertir más claro que se puede invertir más pero ya en el caso ya tienen definido cuál es el target al cual quieren llegar y el presupuesto yo sé que en algún momento probablemente dependiendo de los resultados que esté dando pueda que le aumente pueda que lo mantenga no sé pero si es importante ese monitoreo y ese ese seguimiento constante porque si no usted va a seguir haciendo más de lo mismo va a seguir cargando información que al final no le va a obtener los resultados esperados y luego veíamos los cambios también automatizar nuestros procesos analizar y reportar sobre todo lo que hemos venido haciendo y sobre todo pues no dejar de lado que hemos alcanzado los resultados esperados ahora bien dentro de las campañas nosotros deberíamos deberíamos de al momento de hacer una propuesta o al momento que nosotros estamos tratando de hacer un análisis de campaña con nuestros clientes deberíamos de hacer el análisis respectivo en relación a lo que nosotros estamos buscando obtener ahora bien qué qué tipo de análisis hacemos cuando nosotros venimos y buscamos por ejemplo el análisis de la competencia el análisis de la competencia es importante que también nosotros lo hagamos claro en la estructura de campaña que yo les he dado ahorita a ustedes no hemos visto la parte del análisis de la competencia sin embargo si deberíamos de hacerlo al igual que un análisis de nuestro negocio nuestra empresa o lo que hemos estado viniendo trabajando como por ejemplo las campañas anteriores deberíamos de hacer un análisis por ahí vamos a encontrar una diversidad de herramientas pero yo les voy a compartir una de mis herramientas favoritas cuando nosotros hacemos análisis tanto de la competencia como análisis hacia nosotros mismos por ahí vamos a encontrar herramientas como el DAFO o el FODA en esta es una herramienta de una metodología llamada design thinking que a mí me gusta compartírselas y el por qué porque cuando nosotros si ya tenemos o ya hemos hecho una campaña podemos utilizarla si nunca la hemos hecho también la podemos utilizar si estamos en una campaña también la podemos utilizar es decir que en cualquier momento que nosotros vistemos tanto de nuestra campaña como de el análisis de la competencia lo podemos hacer ahora bien esto se lo voy a enfocar específicamente desde el punto de vista de la campaña ya sea antes durante o antes o durante la campaña o posterior como usted considere más oportuno hacerlo primero que nada esta es una herramienta en la cual ustedes pueden encontrar como Dafoe Kane que esta herramienta nos lleva a hacer un ejercicio bien interesante lo primero es definir una problemática perdón se me fue primero definir una problemática primero definimos una problemática ahí se supone que es un signo de interrogación no me sale bueno ustedes comprenden que es un signo de interrogación creo yo bueno es un intento de signo de interrogación vamos a ver ahora ahí está hoy sí parece más signo de interrogación primero definir la problemática o qué es lo que nosotros queremos analizar por ejemplo nosotros podemos pensar que queremos analizar los resultados de la campaña venimos y comenzamos por la parte de fuera que en este caso trabajamos primero las debilidades trabajamos las amenazas trabajamos las oportunidades y trabajamos las fortalezas cuando usted ya trabajó todo este esquemita cuando usted ya trabajó todo este esquemita viene la contraparte qué nos dice la contraparte bueno tengo ciertas debilidades qué voy a hacer para corregir y comienzo a hacer acciones de mejora tengo amenazas claro que no las voy a eliminar del todo verdad porque sabemos que las amenazas son factores externos no controlables pero puedo realizar acciones que probablemente puedan anular o puedan reducir esas amenazas luego las fortalezas que ya tengo qué voy a hacer con estas fortalezas bueno qué acciones voy a implementar para mantener y luego tengo las oportunidades y qué acciones voy a implementar para que estas oportunidades poderlas explorar y luego trabajamos las acciones de mejora es una herramienta que de verdad les digo es bien interesante que la podamos trabajar al momento que nosotros hacemos el análisis de nuestra campaña porque si antes te plantearon una estructura de campaña hay que hacer un análisis y hay que hacer casi siempre se recomienda que se haga un foda yo en lo personal les digo trabajé con el Dafoe Kane que es el foda pero desde otra perspectiva en la cual no solo nos quedamos a nivel de análisis sino que nos quedamos ya a otro nivel que ya es darle soluciones a las problemáticas que nosotros afrontamos claro esto ya no solo lleva tres días verdad de sentada ya lleva más días pero créanme que si es sumamente oportuno y efectivo poder hacer este ejercicio ahora bien ¿qué pasa si yo no lo hago? probablemente no pase nada pero los resultados que usted no va a tener probablemente haciendo el ejercicio pueda que lo pueda mejorar entonces básicamente el hecho de hacer ese análisis si se vuelve determinante para la verificación el análisis el monitoreo y los resultados de sus objetivos de campaña ahora bien preguntas hasta acá dudas que tengamos dudas preguntas ¿las escucho? ¿las escucho? ¿este análisis se realiza previo a la planeación de contenido? debería 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 es en los primeros en la primer fase de la de la estructura de campaña en la primer fase ¿por qué se lo voy a plantear? permítame me voy a adelantar un poquitito me voy a adelantar un poquitito a la clase de mañana este análisis lo hacemos en la primer fase acá en este tiempo lo hacemos en esta parte en esta parte antes de hacer todo el el aparataje que hemos venido trabajando claro en el en el momento que estamos nosotros como como les dije esto ya son cosas de las que yo les doy como valor agregado a la formación para que los resultados que usted tenga todavía vayan más allá de lo que esperamos ¿verdad? que ese resultado pues tenga que logre el objetivo que usted tiene acá en esta parte en los primeros pasos es donde se debería de hacer ese análisis en ese momento más sin embargo si usted ahorita no lo usted ya está en la campaña un ejemplo usted ya está en la campaña y vemos que no nos está dando los resultados esperados antes de hacer los cambios primero haga este análisis este análisis lo recomendable es que lo hagamos al inicio pero también si usted considera que va a mediados y su campaña no está dando resultados revise el análisis que ella hizo previamente y si no lo había hecho es momento oportuno que usted lo pueda hacer ese es un momento oportuno que lo podemos hacer otra pregunta que tengamos de acuerdo no se preocupen alguna otra pregunta que tengamos dudas los escucho y las escucho hoy se me quedaron más calleados de lo usual ya me afligieron será que no me voy a entender yo sé que sí pero es parte del drama a ver preguntas dudas nadie nadie se quedaron atónitos Zairita cuénteme porque porque esa esa salí de la duda que tenía nada más bueno yo estaba llenando yo estaba llenando también mi plantilla y entonces estaba viendo nada más como bueno llegué al objetivo de la campaña y entonces ya luego cuando voy a ver lo de los medios digitales que voy a utilizar en ese momento sería considerable realizar este análisis o todavía no si ya estructuró sus objetivos si ya estructuró sus objetivos y considera que es necesario que haga su análisis porque ya han habido campañas previas o no se han hecho campañas previas en el momento oportuno que lo hagamos ¿por qué hacerlo en estos momentos? porque eso no va a garantizar que si voy a comprar la pauta digital la inversión que voy a hacer va a tener los resultados esperados sobre todo en un momento que sabemos de que hay diferentes empresas diferentes instituciones diferentes organizaciones que constantemente están lanzando campañas de diferentes tipos y probablemente sean a públicos similares a los que yo estoy apostándole entonces también tengo que dar esa garantía o darme esa garantía que las acciones que voy a realizar sean oportunas sean viables en el momento requerido para el logro de mis objetivos entonces antes de hacer una publicación haga ese análisis evalúe si en realidad hay elementos que debe de tomar en consideración para que si hay que reestructurar un objetivo hágalo y ya después usted hace en las respectivas publicaciones pero aquí lo que estamos buscando es que si voy a hacer una publicación que esa publicación tenga los resultados esperados alguna otra pregunta alguna otra pregunta Albita hola Albita cuénteme dudas no no tengo con respecto a la estructura de campaña José dudas preguntas comentarios de la estructura de campaña no estamos bien creo que hemos entendido más o menos más o menos me afligese más o menos ok ajá de hecho estuve investigando también acerca de eso porque me me puse a hacer los exámenes en los laboratorios y di cosas ahí que listo pues entonces empecé a investigar también entonces más o menos he ido adelantándome yo un poco vaya Carlitos me permite que comparta su palet me permite compartir su palet o Zaira cualquiera de los dos se da mole no 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 déme un segundo voy a voy a crear una nueva pues no si comparta es un ejercicio nada más de aprendizaje ya la dice la otra ya la dice la otra no se preocupa ahorita solo solo borro el nombrecito de acá le pongo un cosito por acá y listo así sin nombre ay se me perdió bien recapitulando yo sé que todos avanzaron el fin de semana todos todos avanzaron con su actividad solo solo el compañero Samuel que había dicho que no ibas Zairita ahí no Zairita si esta es quiero ver si esta es quiero ver me voy a llevar esto por acá por acá ok sé que ahora ya para ejercicio como ya hemos planteado acá si usted desea incorporarle el análisis Foda análisis Foda o Daffo lo puede incorporar ahí va a ser opcional y este tendría que estar por acá después de el nombrecito de la empresa si usted lo quiere incorporar lo puede incorporar ahora bien en la parte de la estructura de campaña acuérdense que esto lo tenemos que tener finalizado finalizado ahí por el miércoles porque ya entre miércoles y jueves ustedes van a estar socializando verdad como le quedó su estructura de campaña recordemos que son cosas bien sencillas en las cuales hemos planteado el nombre de la empresa acá si ya nosotros queremos plantearlo va a ser opcional no es obligatorio que usted lo incorpore sin embargo por ejemplo el producto o la marca la esencia de la misma la propuesta de valor el mercado y segmentación los objetivos de campaña que se recuerdan que son tres los medios digitales que vamos a utilizar los tipos de contenido y cómo haremos las mediciones si debe de plantearlo y ya después lo vamos a socializar verdad para que tengamos ya esa información planteadita en nuestros en nuestras palettes que no trabajemos con el afán que a usted se lleve un producto como tal verdad ya después desconozco si ustedes lo pueden descargar y lo van a poder descargar si no me avisan y yo se los descargo y se los se los comparto verdad para que usted lo tenga también que no solamente quede acá verdad en la en la palette sino que también usted pueda tener ese borrador esa estructura que a usted le va a permitir pues tener una guía verdad como les digo eso no está escrito en piedra claro para llegar a cada uno de esos pasos que ahorita vuelvo a compartir ahorita se ve sencillo esta estructura porque yo creo que ahora que ya todos hemos aterrizado cómo funciona el marketing digital ya lo vemos bueno al menos si no me corrigen ya lo vemos de una manera un poco más sencilla pero recuerden que por ejemplo acá en los tipos de contenidos que voy a publicar ahí usted tiene que definir también si la campaña que usted va a hacer va a ser una campaña de inbound marketing de outbound marketing dentro de esto también por ejemplo usted coloca que va a ser un contenido un ejemplo verdad digamos que va a ser facebook facebook que tipo de contenido tipo de contenido digamos que va a ser una se me ocurre una infografía hola se me ocurre una infografía se me ocurre una un video corto o una publicación o un video una fotografía 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 aquí el tipo de campaña sería in bones marketing si esta va a ser si esta parte de ser inbound marketing va a ser una campaña a los tipos de hashtag que va a gustar hashtag hashtag creo que si se escribe si no me corrigen lo hash hash creo que le faltó una una h verdad dios mío me corrigen porfa hashtag que me corrige porfa hashtag no la veo no la escucho hashtag no así se escribe hashtag así se escribe los hashtag los hashtag que se van a incorporar palabras claves palabras claves para SEO palabras claves palabras claves para SEM en el caso de ser así y todo eso vamos a plantear son como algunos de los elementos que deberíamos de integrar si lo voy a hacer en instagram de la misma manera si lo voy a hacer por ejemplo en email marketing que tipo de publicación si voy a utilizar una landing page que tipo de contenido voy a enviar o si voy a hacer un video de un video marketing que se yo ustedes van a definir qué tipo de contenido van a publicar si todavía en la parte de los tipos de contenido no tiene claridad este en particular lo podría dejar para después verdad este en particular lo podríamos dejar pero en la parte de mediciones si deberíamos de tenerlo integrado de igual manera recuerden que el tipo de posicionamiento que nosotros tenemos y la propuesta de valor que nosotros queremos alcanzar la segmentación de los mercados debe de estar alineada también a los objetivos de campaña verdad probablemente el mismo segmento esté para tres objetivos por mencionar algo o para cada objetivo de campaña sean diferentes segmentos a los cuales usted va a abordar ahí va a depender de cómo ustedes lo van a definir muy bien así rapidito en sencillas palabras el aprendizaje de este día dos participaciones pero hoy no le vamos a pedir a Albita ay quería Albita es que siempre le pido a Albita que participe ok vamos a elegir está por ahí Salvador y Margarita ¿Salvador y Margarita? Salvador ¿Hola? 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 no hola el aprendizaje de este día ¿Hola? ¿Hola? no no se escucha Christopher ¿está por ahí? ¿Luis? Christopher creo que no sé si habrá llegado Marito ¿Hola? ¿Hola? bueno vamos con Carlos vaya Carlitos el aprendizaje de este día ah ok Salvador no se preocupe ya lo leímos el aprendizaje de este día Carlitos vaya este bueno más que todo ya queda un poco más concreto más que todo viendo la el el ejemplo que dio Samuel la verdad que o sea es como le explico o sea en teoría es amplio pero ya en la práctica es más sencillo o sea es más práctico es decir o sea vaya así como lo que estamos haciendo en el ejercicio que son varias segmentaciones estamos haciendo varias cosas que hay que llenar pero ya en la práctica es más fácil porque ya está segmentado el lugar a quién va orientado y el tipo de mercado al cual se quiere llegar es que cuando oye nosotros llegamos a comprar la pauta digital usted ya no tiene que ir y a quién se lo voy a vender y por qué lo quiero vender y quién va a ser mi público qué lugar lo voy a no ya usted ya lleva así prácticamente solo a copiar y pegar a lo que va a ir a hacer porque usted como ya tiene ya ese mapa o esa radiografía textual verdad plasmado un plancito sencillo en el cual lo puede hacer en una hojita la hojita puede plantear toda esa estructura y usted todo esto es lo que voy a comprar de mi pauta y ya le va a llegar a quien de verdad le interesa que le llegue porque de nada me sirve que le llegue a personas que no compran en farmacias de qué me va a servir llegarle a personas que no adquieran o no paguen sus recibos en canales físicos no me va a servir de nada sino que me va a funcionar con aquellos que de verdad me interesa entonces por eso es importante que toda esta parte si al final como ya lo dijo Carlos se vuelve tan sencillo pero a la vez al inicio se veía tan complejo porque como desconocíamos muchísimas cosas y ahora que ya conocemos vemos que es un paso bien sencillo en el cual puntos claves definición de objetivos definición de segmentos y saber qué es lo que quiere tener de resultados ahí va a tener usted su buena campaña lo demás ya son complementos ya son adornos ya son las flores que le ponemos a nuestra campaña así en sencillas palabras ok somos listos rápido rápido solo para terminar de de este punto gracias la parte del posteo es lo más sencillo o sea agarrar la imagen o el video o subirlo o el reel creo que lo más difícil antes de que el diseñador genere el arte es cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar a quién le quiero llegar entonces eso me lleva al principio del curso a conocer quién es mi voy a ir persona una vez yo tengo bien definido quién es mi voy a ir persona para cada uno de los segmentos de mis productos eso el resto se va se va caminando si yo no conozco a quién le va yo voy a tirar un gran atarrayazo y le va a caer a gente que ni siquiera le interesa y le va a dar con el scroll y va a seguir si yo logro identificar y conocer bien quién es mi cliente entonces la segmentación va a ser bien cuadriculada para poderle llegar a ese cliente que a mí me interese que llegue a mis farmacias y que consuma el producto que yo estoy promocionando en ese momento o que consuma por ejemplo los muebles que yo estoy construyendo o que consuma la moto que yo estoy vendiendo o que consuma lo que cada uno de nosotros hacemos entonces yo tengo que conocer bien quién está del otro lado de la pantalla ávido o necesitado de lo que yo estoy ofreciendo el resto es carpintería justo así todo lo demás ya se vuelve maquillaje por eso les decía al inicio cuando usted ya tenga claro que hacer marketing se vuelve mágico les digo es porque todo eso se vuelve tan sencillo y ya se vuelve parte de su cuerpo ¿verdad? ya se vuelve parte de un todo como que usted agarre su móvil y ya defina bien señoritas caballeros ya ven que se nos va el tiempo rapidito de verdad es un gustazo verlos nuevamente así que vamos a ir dando por finalizada la clase pedirles de favorcito que si no han terminado sus estructuras o sus planteamientos lo trabajemos para que dejemos alguna evidencia aunque sea un 95.94% de avance que usted lo deje no voy a ser tan exagerada mejor el 99.99 no que por lo menos trabajemos un 90% del avance de nuestra nuestro planteamiento porque así pues usted también va poniendo en práctica lo que hemos desarrollado y mañana las dudas que usted tenga en relación a cada uno de los elementos que tenemos ahí integrados en esa estructura de campaña mañana es momento que usted pregunte y si es necesario hacer un repasito y regresar al inicio no hay ningún problema lo vamos a hacer pero el objetivo como su facilitadora es que ustedes puedan comprender y aplicar los conocimientos ya en sus diferentes áreas de trabajo así que señoritas caballeros descansen feliz noche y nos vemos mañana feliz noche que te alcancen un gusto gracias nos vemos chau 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 chau